Perfectamente. Perfecto, bueno, nos encontramos aquí en calle 24 y 25 para dialogar con Daniel Blanco y Ariel Osatinsky, ambos precandidatos de Política Obrera, porque ya está por finalizar su campaña y vamos a saber cómo fue el panorama de la misma. Buenos días, Daniel, ¿cómo está? Bueno, buenos días a todos los televidentes. Bueno, hemos, o estamos en la fase culminante de una campaña muy intensa, hemos recorrido la provincia, hemos recogido también la opinión de muchísima gente insatisfecha con la situación social que se atraviesa por la caída de los ingresos, por la gran desocupación, ha terminado la cosecha del citrum, la gente está en la pampa y la vía. Y el gran problema de estas PASO es que está atravesada por la crisis social más grande, más importante de la historia de nuestro país. Y esta pobreza generalizada se resuelve con un aumento generalizado de salarios, con una política que atienda la cuestión de la desocupación. Básicamente, no hay obra pública, hay ahora pequeñas obras de maquillaje. Una verdadera obra pública debería atender problemas sociales urgentes, como es un plan de viviendas populares, como es el problema de construir hospitales, escuelas, etc. Entonces, tenemos una situación de pobreza agravada y tenemos un problema de crisis económica agravada. Las tensiones cambiarias van en aumento, las tensiones que significa el estado de insolvencia del Banco Central y por lo tanto para sostener las reservas también se han agravado y por lo tanto las propias encuestas registran esto porque dan una marcada caída de los niveles de votación esperada. Lo que ocurrió en Corriente ha sido muy llamativo y, bueno, hay una lucha interna dentro del frente de todo que puede culminar hasta con una fractura del propio frente. Nosotros esperamos una votación a la altura de que Político Obrera debuta en estas elecciones. Esperamos superar las PASO, llamamos a los ciudadanos, a los electores que apoyen una lista donde sus candidatos son gente comprometida en la lucha cotidiana por las aspiraciones más elementales que tiene la población trabajadora y aquellos que están dudando que también nos den el apoyo porque es necesario superar un piso de votación. Si se pasa ese piso, podemos estar en las generales y es muy importante que en las generales se escuchen todas las voces y las voces de Político Obrera en sus análisis y en sus consignas y perspectivas son fundamentales para los trabajadores y también para el conjunto del país. Buenos días, Ariel. ¿Mañana se llevará a cabo un acto aquí en Plaza Independencia? Así es, hemos convocado para el día de mañana nuestro cierre de campaña a las 9 de la mañana, vamos a hacer un acto, después vamos a charlar con vecinos y vecinas de Tucumán, bueno, en la recta final ya de una campaña que ha sido muy intensa y donde claramente hemos hecho un enorme esfuerzo que se comprenda que acá la verdadera grieta que va a haber es entre el ajuste del Fondo Monetario Internacional que acompañan Alfaro, Mansur, Jaldo, Cano, todo el peronismo y todo el macrismo y Político Obrera que lucha por el trabajo, el salario y la jubilación, es decir, que luchamos por las trabajadoras junto a ellos. Bueno, muchas gracias por sus palabras, Ariel. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por sus palabras, Daniel. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Daniel Blanco y Ariel Osatinsky, ambos precandidatos a Político Obrera, sobre el panorama de su campaña, cómo avanzan las propuestas también y el acto de mañana que será a partir de 9 de la mañana aquí en Plaza Independencia. Muy bien, Mauro, perfecto, muchísimas gracias por la información, después vamos a hacer un panorama de cómo está la plaza, cómo está el centro y qué actividades hay para el próximo bloque, ¿qué te parece? Me parece bien. Bueno, más vale, más vale. Gracias, Mauro, siempre atento.